La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Quién dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana? Algo se dijo también, una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me andó buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre al dolor de hoy cabal. Con el alma al cobre de él, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. ¡Gracias, bradito! Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!